En la narrativa antigua encontramos a Enoch, un hombre cuya cercanía a Dios trasciende lo común. La intimidad es una palabra humilde, pero su simplicidad oculta profundas verdades. Representa más que la mera aproximación. Es la afinidad, la sincera camaradería, la comunión que compartimos con otro ser humano en las páginas sagradas de la Biblia. Innumerables almas han encontrado morada en este lugar de conexión íntima con el Señor desde los tiempos antiguos de la antigua alianza. E incluso antes, el Espíritu Santo fue concedido libremente para capacitar a las personas a seguir la voluntad divina. Un ejemplo notable de esta relación profunda e íntima es la historia de Enoch. En el libro de Génesis encontramos el registro de un hombre singular, Jared, quien vivió 162 años y engendró a Enoch. Jared vivió otros 800 años y tuvo hijos e hijas. Todos los días de Jared sumaron 962 años y él partió de esta vida. Enoch tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch caminó con Dios durante 300 años y tuvo hijos e hijas. Su vida se extendió por 365 años. Enoch caminó con Dios y luego no fue encontrado más en la tierra, ya que Dios lo arrebató. Génesis capítulo 5, versículos 18-24. La historia de Enoch es una demostración de una comunión tan profunda con lo divino que trascendió los límites de la existencia terrenal. Acercarse a Dios es un viaje que trasciende el tiempo. Y Enoch nos recuerda que esta auténtica cercanía es recompensada con lo sobrenatural. Las escrituras también nos presentan dos versículos simples que arrojan más luz sobre la enigmática figura de Enoch. Por la fe, Enoch fue arrebatado para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo arrebató. Antes de ser arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Además, Enoch, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas miríadas para hacer juicio a todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos han hablado contra él. La narrativa de la vida de Enoch, entrelazada con su fe inquebrantable, resuena a lo largo de las páginas de la Biblia. Lo que ocurrió en el momento en que Dios lo arrebató y lo que sucedió después permanecen envueltos en misterio. Sin embargo, es seguro presumir que Enoch debe haber mantenido la misma intensidad de fe que caracterizó a Abraham cuando se dirigió al monte Moriah, dispuesto a sacrificar a Isaac, creyendo que Dios le devolvería a su hijo. Su fe puede haber reflejado la misma determinación de Elías, quien siguió a Dios hasta que los carros de fuego lo arrebataron de la tierra en un espectáculo. El glorioso Enoch nos deja con una profunda comprensión de que la posibilidad está al alcance de todo creyente, porque Dios no hace acepción de personas. Aquellos que deseen y estén dispuestos a pagar el precio pueden igualmente experimentar un viaje trascendental con Dios. La historia de Enoch nos invita a seguir un camino de fe inquebrantable y a aspirar a una comunión profunda con lo divino. Entonces, ¿qué implica la intimidad y el viaje con Dios? En primer lugar, implica el reconocimiento diario de que Dios es quien dice ser, creer inquebrantablemente en sus promesas y ejercer una fe firme en su palabra, como afirma Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. En segundo lugar, requiere la determinación de seguir su liderazgo independientemente de las circunstancias, incluso si surgen alternativas atractivas o mejores en el horizonte. Los Salmos, capítulo 63, versículos 1, 2 y 8, nos recuerdan la búsqueda apasionada. Oh Dios, Tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma sigue de cerca a Ti, Tu diestra me sostiene. El clímax de la vida de Enoch, con su profunda y apasionada caminata con Dios, culminó en un encuentro extraordinario y maravilloso. Se convirtió en el primero en experimentar un tipo de arrebatamiento. No es de sorprender que las Escrituras afirmen que Dios está listo para realizar hazañas sobrenaturales para aquellos que lo aman. Como se menciona en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Además, una serie de otros beneficios aguardan a aquellos que se comprometen con una vida de intimidad con Dios. Al explorar algunos de ellos, se vuelve esencial desear y buscar activamente un viaje íntimo con lo divino, como proclama Isaías, capítulo 43, versículos 6 y 7. Yo diré al norte, entrégame y al sur, no retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, los que he creado para mi gloria, los he formado y hecho. Caminar en íntima comunión con Dios, nos brinda la experiencia práctica de su amoroso cuidado. Como dijo el Maestro en Mateo, capítulo 10, versículos 29 y 30. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pero los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esta realidad es verdaderamente transformadora. La idea extraordinaria de contar los cabellos en la cabeza de un bebé puede parecer una tarea hercúlea, algo que desafía la comprensión humana. Sin embargo, para Dios, esto es algo fácil, un signo de su constante cercanía y amor incondicional. Además, la intimidad con Dios nos otorga revelaciones profundas sobre su naturaleza y nos abre las maravillas de sus secretos. El ejemplo de Daniel ilustra esto de manera vívida. Cuando se enfrentó a un enigma, buscó la misericordia del Dios del cielo y el secreto le fue revelado en una visión nocturna. Daniel entonces proclamó, Daniel capítulo 2, versículos 17, 20 y 23. El Salmo, capítulo 25, versículo 14, nos asegura El secreto del Señor está con los que le temen y les hará conocer su pacto. Aquellos que buscan la intimidad con Dios son agraciados con la revelación de sus designios y propósitos, un privilegio reservado para quienes lo reverencian. La estrecha comunión con el Creador del cielo y de la tierra se asemeja a leer las noticias del futuro en el presente. Continuamente, Él desvela misterios y concede perspicacia a aquellos que lo siguen con pasión y permanecen cerca de Él. Estas revelaciones ofrecen una ventaja, capacitándonos para anticipar y evitar los planes que el enemigo pueda concebir contra nosotros. En última instancia, nuestra intimidad con Dios es una fuente de alegría para Él. Sofonías, capítulo 3, versículo 17, proclama La idea de traer alegría al corazón de nuestro Padre Celestial debería ser la motivación más profunda en nuestros corazones, mientras lo buscamos apasionadamente. Él nos satisface con su presencia hasta que un día nos encontremos con Él en su gloria. La intimidad es el trasfondo de una unión tan profunda que cada persona está activamente comprometida en buscar la alegría del otro. Y nuestro deseo por verdadera intimidad nunca desvanece. Esto no es sorprendente, ya que fuimos creados para relaciones que no se limitan a la superficie, sino que son profundas y espiritualmente satisfactorias. Desde el principio, el hombre fue destinado a una relación íntima con su Creador, porque somos esencialmente manifestaciones humanas de Él, formados a su imagen y animados por su aliento. Como describen las Escrituras, Dios dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semeanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis, capítulo 1, versículos 26-27 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis, capítulo 2, versículo 7 Dios nos obsequió con la mejor parte de sí mismo, y desea comunión con nosotros, no sólo por su causa, sino porque es sólo cuando estamos en una relación íntima con Él que todo el potencial que Él plantó en nuestro ser, se realiza plenamente. Puede florecer plenamente, como Jesús expresó, Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5 Por lo tanto, la búsqueda de intimidad con Dios es la búsqueda de la plenitud del potencial divinamente inspirado que reside dentro de cada uno de nosotros. Es un viaje que nos eleva por encima de las limitaciones humanas y nos introduce en un reino donde nuestra unión con lo divino es el fundamento de todo logró y alegría. La primera vez que la verdadera intimidad se reveló fue cuando Dios ejemplificó la comunión descendiendo para encontrarse con la primera pareja, Adán y Eva, en el frescor de la noche en el jardín del Edén. Génesis, capítulo 3, versículo 8, nos relata Y oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba en el jardín al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El amor de Dios por la humanidad es difícil de expresar en palabras y de entender, ya que nos eligió para ser como Él. A pesar de todas nuestras fragilidades, fracasos y debilidades. Cuando vivimos en su presencia, de acuerdo con su plan, propósito y voluntad, le satisfacemos y le traemos placer porque fuimos creados para ser la fuente de su alegría desde el principio. Esto se declara de manera sublime en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El libro de Job nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios y su obra de creación. En medio de un torbellino, el Señor responde a Job desafiándolo a comprender la vastedad de su conocimiento y poder. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, capítulo 38, versículos 1, 7. En este deslumbrante encuentro con lo divino, la intimidad se revela como un camino para comprender la profundidad del conocimiento de Dios y su grandiosa creación. Es una invitación a maravillarnos con su majestuosidad y reconocer la limitación de nuestra comprensión frente a su vastedad. Al mismo tiempo, es un recordatorio de que fuimos creados para buscar esta profunda intimidad con el Creador. Al hacerlo, encontramos nuestro propósito más elevado y realizamos el deseo del corazón de Dios. Es por esto que un relacionamiento íntimo con nosotros es el deseo más profundo de Dios. Al igual que la búsqueda más profunda y el anhelo inherente del corazón humano, es encontrar intimidad con Dios, incluso cuando no reconocemos ese anhelo. Sin el amor de Dios, palpitar en nuestros corazones, nuestras vidas pueden parecerse a la agitación de un animal acorralado en busca de libertad. Constantemente buscamos la armonía interna y la paz que sólo una relación cercana con Dios puede proporcionarnos. Sin embargo, es importante recordar que esta intimidad es completamente accesible porque Él nunca nos llama a hacer lo que no nos capacita a lograr. Esta es la razón por la cual envió a su Hijo, Jesucristo, para dar su vida en la cruz. La Epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 9 y 10, nos revela, Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este es el anhelo de tu corazón, conocer al Salvador y vivir en la plenitud de sus bendiciones cada día. Sepa que es posible. El Salmo, capítulo 34, versículo 10, proclama, Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Él te perdona y te transforma en una nueva criatura. Ya no estás lejos de Dios, sino que ahora puedes acercarte a Él. Sin embargo, si te has desviado en tu devoción al Salvador y sientes que te estás alejando cada vez más, ora para que Él te atraiga de vuelta. Conoce tus debilidades y si le pides que tome el control de tu vida, vendrá a ti de manera poderosa y te traerá esperanza y luz, sin importar cuán sombría y desesperada pueda parecer tu situación. Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, resalta, Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inícuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La búsqueda de intimidad con Dios es el camino para encontrar vida, alegría y satisfacción completa en su presencia. A medida que exploramos el viaje de la verdadera intimidad con Dios, recordamos que cada uno de nosotros es un peregrino en busca de lo divino. Nuestra búsqueda es más que un viaje espiritual, es una jornada de transformación. Ahora que hemos llegado al final de este video, es importante reflexionar sobre lo que esto significa para nuestras vidas. La verdadera intimidad con Dios es la llave para desbloquear nuestro potencial más elevado. Es la fuente de paz interior y alegría duradera. Nos recuerda que somos amados, aceptados y que tenemos un propósito divino. No importa dónde te encuentres en tu viaje espiritual, recuerda que siempre hay la oportunidad de reconectarte, encontrar renovación y avanzar hacia la plenitud espiritual. Que esta búsqueda de intimidad con Dios continúe moldeando y transformando tu vida. Cada paso que demos hacia lo divino nos acercará no solo a Dios, sino también unos a otros. Que nuestra búsqueda de intimidad nos inspire a compartir amor, comprensión y compasión con el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este video tocó tu corazón, compártelo con aquellos a quienes amas y sigue caminando por el sendero de la intimidad con Dios. Recuerda, la búsqueda de la conexión divina es un viaje de toda la vida y el próximo paso está en tus manos. Este es tu llamado a la verdadera intimidad con lo divino. Que tu viaje esté bendecido y lleno de luz. En cada paso de esta jornada descubrimos que la verdadera intimidad con Dios es como una danza encantadora donde nuestros corazones encuentran su ritmo divino. Es como la brisa suave que acaricia nuestra piel, recordándonos la presencia constante y cariñosa de Dios a nuestro alrededor. La historia continúa con momentos de profunda reflexión y humildad. Cuando nos damos cuenta de que nuestra búsqueda de intimidad con lo divino también es una invitación para conocernos mejor a nosotros mismos. En cada oración, en cada momento de silencio compartido con Dios, encontramos el coraje para enfrentar nuestros miedos y debilidades, sabiendo que somos amados incondicionalmente. A medida que nos sumergimos en esta jornada, nos sorprenden encuentros divinos que suceden en los lugares más inesperados. A veces, es una sonrisa amable de un desconocido o una palabra de consuelo de un amigo, recordándonos el amor de Dios que se manifiesta a través de las personas que nos rodean. La historia de nuestra intimidad con Dios también incluye desafíos y adversidades. En momentos de dolor y tristeza, encontramos consuelo y fuerza en la presencia divina que nos guía a través de las tormentas de la vida. Cada lágrima es enyugada por la mano amorosa de Dios y cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer en fe y confianza. La jornada continúa con el descubrimiento de que la intimidad con Dios no es sólo una experiencia personal, sino también un llamado para compartir ese amor con el mundo que nos rodea. A medida que nos entregamos por completo a Dios, somos capacitados para amar y servir a los demás de maneras profundas y significativas. La historia de nuestra intimidad con Dios es una jornada interminable, llena de sorpresas, desafíos y maravillas. Cada capítulo nos lleva más profundo en el corazón de Dios, revelando capas infinitas de amor, gracia y misericordia. Y así seguimos danzando en esta jornada, confiando en que cada paso está guiado por la mano divina y cada palabra está inspirada por el susurro del Espíritu Santo. En esta fascinante jornada encontramos no sólo la paz que tanto buscamos, sino también una alegría indescriptible que desborda de nuestros corazones. Descubrimos que la verdadera intimidad con Dios es el tesoro más precioso que podemos poseer, una joya divina que brilla eternamente en nuestras almas. Y así, la historia de nuestra intimidad con Dios continúa, llena de amor, esperanza y una profunda conexión con lo divino. Cada momento es un regalo, cada desafío es una oportunidad y cada día es una nueva página esperando ser escrita en esta increíble aventura espiritual. Que podamos seguir esta jornada con valentía, fe y gratitud, sabiendo que estamos verdaderamente en casa, en los brazos amorosos de Dios. Los poderosos nombres de Dios mencionados en la Biblia, en primer lugar los nombres de Yahweh, significan identidad y a menudo cuentan una historia en las páginas sagradas de la Biblia. Los nombres no son simplemente etiquetas casuales, son revelaciones profundas que hacen eco del carácter y la naturaleza de quienes los llevan con respecto a Dios. Cada nombre revela una mención divina, una visión en la infinitud del todopoderoso Yahweh, un nombre tan sagrado que durante siglos el pueblo de Israel ni siquiera lo pronunciaría en voz alta. Yo soy el que soy. Esto es lo que debes decir a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ti. Éxodo 3.14 Yahweh es el nombre de Dios que significa presencia eterna, el que es autoexistente, autosuficiente y siempre presente en el corazón del desierto. En el monte Horeb, también llamado el monte de Dios, Moisés observó una visión curiosa, un arbusto que ardía en fuego pero no se consumía. Al acercarse, la voz de Dios habló desde dentro del arbusto, llamándolo por su nombre. Dios escuchó los gritos de su pueblo en Egipto y estaba listo para liberarlos. Pero Moisés tenía preguntas, especialmente sobre qué decirle a los israelitas. La respuesta de Dios fue profunda y misteriosa, una declaración de su esencia eterna. Yo soy el que soy. Esto es lo que debes decir a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ti. Éxodo 3.14 Nueva versión internacional Este nombre, yo soy el que soy, en hebreo Yahweh, está lleno de significado. Es como si Dios estuviera diciendo que Él es el que siempre ha sido y siempre será, a diferencia de todo lo demás que Moisés había conocido. Dios no tenía un comienzo y no tendría un fin. Simplemente existe y su existencia no depende de nada más. El nombre Yahweh no es solo un nombre. Es una afirmación de la realidad de que Dios está vivo, siempre presente y nunca cambia, sin importar lo que haya pasado o vaya a enfrentar el pueblo de Israel. Esto era de gran importancia porque significaba que su Dios no era como los dioses de Egipto, representados por ídolos o elementos de la naturaleza que cambian y desaparecen. Yahweh era diferente, era real, estaba vivo y era eterno. El nombre autoatribuido por Dios, yo soy, también tranquilizó a Moisés y a los israelitas sobre su carácter inmutable. Había estado con sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, y estaría con ellos. Sus promesas eran seguras porque Él es constante y su palabra es inquebrantable. Por lo tanto, cada vez que los israelitas invocaban el nombre de Yahweh, no solo estaban llamando a un Dios distante, sino al Dios siempre presente y todopoderoso que se había comprometido a ser su Dios para siempre. Esta es la historia majestuosa y profunda detrás del nombre Yahweh, revelada en la Biblia. En segundo lugar, consideremos el nombre Elohim. El nombre Elohim se encuentra al principio de la Biblia. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Génesis 1 a 1. Este nombre retrata el poder y la grandeza de Dios, su papel como el supremo creador de todo. Elohim, majestuoso y en forma plural, pero singular en acción, refleja a un Dios de complejidad y unidad, una insinuación de la misteriosa Trinidad. La historia del nombre de Dios, Elohim, en la Biblia, entrelaza lo divino con la realidad tangible de la creación. Cuando ingresamos a la escena inicial de la Biblia, nos encontramos con una declaración poderosa que establece el tono para todo lo que sigue. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1 a 1. Esta es nuestra primera experiencia con el nombre Elohim y está cargada de significado. La palabra Elohim es notable porque es majestuosa y misteriosa al mismo tiempo. Es una palabra hebrea que se puede traducir como el fuerte o divino. Este nombre no es solo un título, es una descripción de la naturaleza y el carácter de Dios. Cuando escuchamos Elohim, debemos entender que Dios no es simplemente fuerte, sino la personificación de la fuerza y la esencia misma de la divinidad. La importancia de este nombre radica en lo que significa acerca de Dios. La relación con el mundo al llamar a Dios Elohim, nos dice la Biblia que Dios no solo es supremamente poderoso, sino también soberano sobre toda la creación. Esto no es un poder distante y abstracto. Es una fuerza personal que formó las montañas, esculpió los valles, llenó los océanos y sopló vida en la humanidad. A medida que se desarrolla la historia de la creación en Génesis, vemos a Elohim en acción. Génesis 1.3 dice, Y dijo Dios, Sea la luz, Y fue la luz. La frase, Y dijo Dios, Se repite como un latido de tambor a lo largo del capítulo, recordándonos que Elohim está comandando la existencia del universo con solo palabras, una soberanía en exhibición. El tipo de autoridad que habla y sucede cada vez que Elohim crea algo en Génesis 1, es seguido por la afirmación de que era bueno. Esto no se trata solo de calidad, se trata de propósito. Todo lo que Elohim crea está diseñado para reflejar y proclamar su gloria y poder, desde el insecto más pequeño hasta la galaxia más grandiosa. Toda la creación es un lienzo que Elohim ha pintado con su pincel divino. Cuando miramos alrededor del mundo, cada parte de la creación susurra o a veces grita el nombre Elohim. Las montañas se alzan como monumentos a su fuerza, el cielo es como una exhibición de su divinidad, y cada ser humano lleva el aliento de Elohim, un testimonio del toque íntimo del Creador. En términos simples, el nombre Elohim es nuestro recordatorio de que no hay rincón del universo sin tocar por la obra de Dios. Nos dice que el mismo Dios que dio forma al universo está involucrado en los detalles de nuestras vidas. Cuando la vida se siente caótica o fuera de control, recordar a Dios como Elohim puede ser una fuente de consuelo y confianza. Así, como comienza la Biblia con, en el principio, Elohim, nos invita a una historia donde Dios no es un observador pasivo, sino el Creador activo, poderoso y soberano. Es una historia que continúa a lo largo de la Biblia y en las vidas de los creyentes hoy, donde Elohim todavía está creando, sosteniendo y revelando su poder y naturaleza divina de innumerables maneras. Número 3. El Shaddai. El nombre El Shaddai se entiende tradicionalmente como Dios, el suficiente. Este nombre es una combinación de El, que significa Dios en hebreo, y Shaddai, una palabra cuyo significado exacto es debatido por los estudiosos, pero que a menudo se ve como transmitir suficiencia, poder y cuidado, como una madre que nutre a su hijo. Nos encontramos por primera vez con este nombre en Génesis 17.1, donde el texto nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, Yo soy Dios Todopoderoso, el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto. Aquí, Dios está estableciendo su pacto con Abraham, a quien luego le cambia el nombre a Abraham, prometiéndole que será el padre de muchas naciones. El momento de esta revelación es crucial. Abraham es anciano, y su esposa Sara está muy allá de la edad de procrear. La promesa de tener un hijo parece imposible, según los estándares humanos, pero Dios se presenta como el Shaddai. Para subrayar que no está limitado por las restricciones humanas, es suficiente en sí mismo para cumplir promesas que parecen imposibles. La importancia de Dios revelándose como el Shaddai a Abraham no puede ser exagerada, enfatiza la ilimitada fuerza de Dios y su capacidad para hacer lo que promete, independientemente de cualquier obstáculo aparente. Reasegura a Abraham que Dios es más que suficiente para llevar a cabo lo extraordinario, asegurando que su pacto se establecerá a lo largo de la Biblia. La noción de Dios como el Shaddai sirve como un recordatorio para las personas en diversas situaciones de que pueden depender de la suficiencia total de Dios, ya sea en tiempos de necesidad, momentos de duda o situaciones donde las probabilidades parecen inalcanzables. El nombre El Shaddai habla del poderoso poder y del carácter nutritivo de Dios, que provee y sustenta a su pueblo en tiempos de escasez o incertidumbre. Recordar a Dios como el Shaddai ha brindado consuelo y fuerza a los creyentes, reforzando la idea de que cuando tienen a Dios, tienen todo lo que necesitan. Es un concepto que fomenta la fe no en la propia capacidad, sino en el poder de Dios para trabajar a través y más allá de las limitaciones humanas. La revelación a Abraham se convierte en una piedra angular para la fe de muchas generaciones. Es una declaración de que sin importar las circunstancias, la presencia y provisión de Dios son suficientes para satisfacer todas las necesidades. Cuando Dios dice, yo soy el Shaddai, está diciendo en esencia, yo soy suficiente. Y para innumerables personas a lo largo de las edades y a través de las pruebas, esto ha sido una fuente de esperanza perdurable y confianza inquebrantable. Número 4. Adonai. El nombre Adonai emerge con honor y significado. Este título para Dios, que se traduce como señor o dueño, es más que un identificador. Es una ventana a la relación dinámica e inspiradora entre el creador y su creación. Imagina un mundo donde cada amanecer y atardecer, cada cima de montaña y profundidad del océano, resuena con el eco de un nombre majestuoso. Este es el mundo donde el nombre Adonai se pronuncia en voz baja y en voz alta con el mismo fuerte sentimiento. Echemos un vistazo al Salmo 8.1, donde el salmista exclama en adoración, Oh Señor, soberano nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Aquí, el salmista utiliza dos nombres distintos para Dios. El primer señor está en mayúsculas, lo que en nuestras traducciones al inglés representa a Yahweh, el nombre sagrado e inefable de Dios, que significa su naturaleza eterna y autoexistente. El segundo señor es Adonai, reflejando nuestro reconocimiento personal de la autoridad de Dios sobre nosotros. La importancia de Adonai puede asemejarse a la relación entre un siervo devoto y un amo benevolente. En los tiempos en que se escribió la Biblia, un siervo buscaría a su amo para obtener provisión, protección y orientación. A su vez, el amo cuidaría y gobernaría a los siervos con amabilidad y justicia. Cuando llamamos a Dios Adonai, estamos reconociendo que Él es nuestra autoridad última, el que provee, nos protege y guía nuestros caminos. Como súbditos o siervos de Dios, el nombre Adonai nos recuerda nuestro lugar en el gran diseño. No somos vagabundos sin rumbo en la tierra, sino creaciones queridas bajo el amoroso gobierno del dueño del universo. El libro de Isaías nos recuerda esto cuando dice, Ahora, oh Señor Adonai, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y Tú el alfarero. Todos nosotros somos la obra de Tus manos. Isaías 64, 8 El reconocimiento de Dios como Adonai también lleva consigo un sentido de consuelo y seguridad. Es saber que pertenecemos a alguien más grande que nosotros, que sostiene el mundo en sus manos. Vemos este sentimiento reflejado en el libro de Génesis, cuando Abraham habla con Dios como Adonai, antes de atreverse a interceder por la ciudad de Sodoma. Génesis 18, 30 Llamar a Dios Adonai nos humilla, pero también nos eleva, porque es un nombre que nos conecta con el propósito divino y el cuidado. Nos enseña que cada acción, cada decisión, debe hacerse a la luz de su dominio, y con el objetivo de servir y glorificar al dueño legítimo de todas las cosas. En esencia, Adonai no es sólo un nombre, sino una declaración de nuestra fe, una afirmación de nuestra lealtad, y una promesa de nuestro amor hacia Aquel que, en su majestuosidad, reclama tanto los cielos más altos, como el corazón humano, como su morada. En este cuarto capítulo de nuestro viaje a través de los nombres de Dios, nos sumergimos más profundamente en la historia intrigante y cautivadora que nos revelan estas designaciones divinas. Así como nos encontramos con el Shai, quien nos asegura que Dios es suficiente para cumplir promesas aparentemente imposibles, y Adonai, el Señor soberano y dueño de todo, ahora nos aventuramos en el quinto nombre, Jehová Jiré. Jehová Jiré, un nombre que resuena con significado y providencia. Nos transportamos a un momento crucial en la vida de Abraham, cuando Dios le pide que lleve a su hijo Isaac a la región de Moría, y lo ofrezca como sacrificio en el monte que Dios le mostrará. Una prueba desgarradora, un desafío a la fe de Abraham, pero en medio de la incertidumbre surge la asombrosa provisión de Dios. Al llegar al lugar designado, Abraham construye un altar y coloca a su hijo sobre él, listo para obedecer el mandato divino. En ese momento crítico, cuando la prueba alcanza su punto máximo, Dios interviene. Un ángel del Señor detiene la mano de Abraham, y en los matorrales cercanos, Abraham descubre un carnero atrapado por sus cuernos. Dios proporciona el sacrificio necesario, confirmando su nombre como Jehová Jiré, el seyor proveerá. Este relato fascinante no solo revela la fidelidad de Dios para con Abraham, sino que también establece un patrón a lo largo de la historia bíblica y en la vida de cada creyente. Jehová Jiré es aquel que provee en el momento preciso, en medio de nuestras pruebas más desafiantes. Es el proveedor divino que ve nuestras necesidades antes de que las reconozcamos y coloca los recursos necesarios justo cuando pensamos que todo está perdido. La historia de Jehová Jiré se entrelaza con la historia más grande del amor y la provisión divina. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios provee el sacrificio final, el Cordero de Dios, en la forma de Jesucristo, quien dio su vida para la redención de la humanidad. La revelación de Jehová Jiré en Abraham prefigura la provisión máxima de Dios para la salvación y vida eterna. Este nombre nos invita a confiar en que Dios proveerá, no sólo en las grandes pruebas de la vida, sino en cada detalle, en cada desafío, en cada paso del camino. Jehová Jiré es la promesa de que, como Abraham experimentó, no nos abandonará en medio de nuestras luchas, sino que nos guiará y proveerá según su perfecta voluntad. Así continuamos nuestro viaje, explorando los nombres divinos que pintan un retrato cautivador de la relación entre Dios y la humanidad. Cada nombre, una pieza única de la narrativa sagrada que revela la naturaleza divina y nos invita a sumergirnos más profundamente en la maravillosa historia de amor, gracia y provisión que Dios ha tejido desde el principio de los tiempos. En el resplandor del nombre Jehová Jiré, seguimos explorando los misterios divinos que se despliegan a lo largo de las páginas sagradas. Ahora nos adentramos en el sexto nombre Jehová Rafa. Jehová Rafa, el Señor que sana. Viajamos en el tiempo hasta los días en que el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud en Egipto, deambulaba por el desierto. Después de cruzar el Mar Rojo, enfrentan la sed, el hambre y la fatiga. En un momento crítico, llegan a las aguas amargas de Mara, incapaces de beber. Pero, como un eco de esperanza, Dios interviene. Moisés, guiado por la mano de Dios, arroja un árbol en las aguas amargas y de repente la amargura se transforma en dulzura. Jehová Rafa, el Señor que sana, restaura las aguas para saciar la sed de su pueblo. Este acto de sanidad no solo tiene implicaciones físicas, sino que establece un principio duradero. Dios es el sanador de cuerpos y almas. Jehová Rafa se revela a lo largo de las Escrituras como el que restaura la salud y la plenitud, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Avanzamos en nuestra historia y encontramos a Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. El pueblo de Israel se enfrenta a una batalla feroz contra los amalecitas. Moisés, de pie en la cima de la colina con las manos extendidas hacia el cielo, simboliza la dependencia del pueblo de Dios. Mientras mantiene sus brazos levantados, Israel prevalece. Pero cuando se cansa y baja los brazos, comienzan a perder. En este escenario, Dios no solo provee la victoria, sino que también revela su nombre como Jehová Nisi. No es simplemente el Dios que da el triunfo en la batalla, sino el estandarte que lidera y guía a su pueblo. Jehová Nisi es la bandera que ondea sobre la victoria, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de nuestra dependencia en Dios. Continuamos nuestro viaje, encantados por la riqueza de estos nombres divinos, cada uno tejido con hilos de amor, gracia y propósito. Cada uno revelando una faceta única de la relación entre Dios y la humanidad. Y así, la historia se desenvuelve, llena de nombres divinos que resuenan con significado y promesa. Jehová Jiré provee en los momentos cruciales. Jehová Rafa sana las heridas más profundas. Y Jehová Nisi lidera victoriosamente. Estos nombres no son solo etiquetas, son llaves que desbloquean puertas hacia la comprensión más profunda de la naturaleza de Dios. Nos invitan a sumergirnos más profundamente en la trama cautivadora de esta historia divina, donde cada nombre es una nota en la sinfonía eterna de amor y redención. Y así continuamos nuestro viaje, expectantes y maravillados por lo que aún está por revelarse en esta extraordinaria narrativa divina. Ahora, avanzamos en nuestra travesía por las tierras sagradas de los nombres divinos y ahora nos sumergimos en el séptimo nombre, Jehová Shalom. Imagínate por un momento el bullicio de la vida cotidiana en Israel, una tierra marcada por la agitación y las incertidumbres. En este escenario, Gedeón, un valiente líder, se encuentra inmerso en la angustia de la adversidad. En un encuentro extraordinario con el ángel del Señor, Gedeón recibe una comisión divina para liberar a su pueblo de la opresión extranjera. Este nombre no sólo señala la ausencia de conflictos, sino que revela la presencia activa de Dios como la fuente misma de la paz. Jehová Shalom no sólo promete tranquilidad en medio de la tormenta, sino que también asegura que la paz divina reine sobre todas las circunstancias. Ahora, en nuestro relato nos encontramos con Jehová Rahá, el Señor es mi pastor. Este nombre resuena en los verdes pastos de la poesía del Salmo 23, donde el salmista pinta un cuadro vívido de Dios como el pastor amoroso que guía y cuida de su rebaño. En medio de valles oscuros y peligrosos, Jehová Rahá camina a nuestro lado, ofreciendo consuelo y protección. Continuamos desentrañando los misterios de estos nombres divinos, cada uno revelando un aspecto único de la relación entre Dios y la humanidad. Jehová Shalom, la paz que trasciende toda comprensión. Y Jehová Rahá, el pastor que conoce cada uno de nuestros senderos. Pero la historia aún no ha llegado a su fin, ya que nos encontramos ahora con Jehová Tzidkenu, el Señor, nuestra justicia. Nos trasladamos a los días de Jeremías, cuando el pueblo de Israel, inmerso en la desobediencia, anhela una redención. En este momento crucial, Dios promete enviar al Mesías el renuevo justo que traerá la justicia y la restauración. Este nombre resuena en los corazones de aquellos que buscan la rectitud divina y anhelan la reconciliación con Dios. Jehová Tzidkenu nos recuerda que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino que es un regalo divino, una gracia que nos redime y restaura. Así, nuestra narrativa divina continúa, entrelazando estos nombres como perlas en un colar de inigualable belleza. Jehová Shalom, Jehová Rahá y Jehová Tzidkenu, cada uno aportando su resonancia única a la sinfonía celestial que es la historia de amor, redención y gracia de Dios. Y así, nos sumergimos más profundamente en esta fascinante trama, anticipando con asombro lo que aún está por desplegarse en el siguiente capítulo de esta historia divina que cautiva corazones y alma. Continuemos nuestro viaje con expectación y maravilla.